Roy, Algrange, Pank y Preppy al mismo tiempo, el estampado de cuadros tartán es uno de los más atemporales de la moda y regresa cada invierno. Lo que llamamos vulgarmente cuadros escoceses es en realidad uno de los tejidos más antiguos de la historia de la moda, porque sí, es un tejido y no un estampado. No es otra cosa que el entrelazado de la lana de diferentes colores, una manta que los highlanders usaban para resguardarse del frío y que más tarde, en lo que hoy conocemos como kilt, una falda masculina popular escocesa. Para el siglo XIX, los tartanes se asociaban a personas de diferentes regiones del país, más tarde se empieza a relacionar con familias y clanes y luego se convierte en un símbolo royal gracias a la familia real británica. A finales de los años 70, pasó a ser un símbolo pank antisistema de jóvenes descontentos con la clase dominante. En contraposición, la princesa Diana fue una de sus más fieles al llevarlo de mil formas, y 27 años después de su muerte, es una de las responsables que hoy sea el tejido más preciado por diseñadores y de lo más visto en la moda de la calle. Al día de hoy son muchas celebrities y diseñadores que inspirados por su historia lo han incluido en sus colecciones. Los más icónicos, Barbary, Vivian Westwood y Alexander McQueen, que los llevan como parte de su ADN. ¿Cómo lo podemos llevar? En un pantalón combinado con negro o en un abrigo perfecto para lucir con un total denim. En una falda largo midi. En camisas para dar un toque grunge a lo curco vain. En un cardigan o traje ideal para recrear un outfit preppy como chair en Clueless. Para personas menos arriesgadas, en bufandas, carteras y accesorios. Y para los que no tienen miedo a nada, en un total look o mix and match. Deja en comentarios si te gusta este estampado, cómo lo usas y compartí este video.